Sí, la biblioteca anuncia las actividades para el segundo semestre del año. Después de las vacaciones de invierno, arrancamos de nuevo con todas las actividades. Algunas que ya las venimos realizando durante el año y algunas nuevas. Las que venimos realizando durante todo el año, que son el taller de tejido, el taller de la memoria, el taller del ajedrez, el taller de fotografía, que volvió la gente a pedir que lo hiciéramos, pero por la tarde, así que se inicia el 8 de agosto a las 15 horas, el taller de expresión corporal y de teatro a cargo de Graciela Baletti, y a partir del lunes 3 de agosto incorporamos el taller de mandalas con Alejandra Tagón. Que, bueno, la duración y de qué se trata el taller, te lo va a explicar ella. ¿Todos los otros talleres deben inscribirse y acercarse aquí? Se inscriben, si no pueden venir el día del taller, no hay problema. No tenemos cupos cerrados. Pero sí, todos que se vengan a inscribir, que está abierta la exclusión para todos. Y si no, que vengan directamente el día del taller, que se integran. No hay problema. El taller de Graciela Baletti fue un éxito en los últimos años. Este año, volvimos a la cantidad de gente y demás. ¿Este año cómo viene? Este año viene muy bien y ahora Graciela va a empezar con un taller de expresión verbal y corporal todas las semanas, que va a ser los días jueves, a las 18.30 horas, con una temática, o sea, cada taller tiene una temática libre, o sea que vos podés venir el día que quieras, no tenés por qué tener continuidad si no podés, porque hay mucha gente que no puede venir todos los jueves. Y después un taller de teatro en los días miércoles, a las 18.30. Ha pedido de las alumnas del taller. Así que la verdad que se hizo el cierre del primer ciclo con bastante éxito y la gente viene muy entusiasmada. ¿Los horarios para recordar a la gente para que venga, que está abierta la biblioteca? La biblioteca hasta el viernes está abierta por la tarde y esperamos que a partir del lunes ya se incorpore Rosana, que tuvo un problema de salud, y estará abierta en los horarios corrientes, mañana y tarde. Mañana y tarde. Bueno, ¿incorporan, siguen incorporando gente nueva a la comisión? Sí, Marcela es una nueva integrante, ya está desde el año pasado y la verdad que viene bien que venga gente nueva y gente joven. Soy una socia ya vitalicia, te diría. Desde que estoy embragado me hice socia de la biblioteca, porque me parece una institución realmente extraordinaria. Está bueno esto de integrar, comprometerse. Exactamente, sí, sí. Ser parte de la cosa. Sí, podemos ayudar en algo, por supuesto, pero está muy bien manejada la comisión, son divinas todas las integrantes y muy comprometidas, así que es un aportecito más. Bien adoctrinada. Sí, la tenemos bien adoctrinada, es cierto. Bueno, ¿qué es el mandala? ¿Por qué aprender mandala? A ver. Bueno, ¿qué es el mandala? Los mandalas son círculos sagrados o círculos mágicos, mandala significa círculo justamente en sánscrito, y bueno, acá estamos invitando a toda la gente a este nuevo espacio que me ha brindado la Biblioteca Belgrano, para dar este taller de mandalas que dura solamente un mes. O sea, son cuatro encuentros. Va a comenzar el lunes 3 de agosto y va a continuar el 10, el 24 y el 31 de agosto, de 15.30 a 17 horas. Está abierto a todo público, o sea que inclusive pueden venir chicos que sepan manejar compás, o sea, ya están capacitados para poder aprender este taller. Y bueno, ¿para qué aprender a dibujar mandalas, no? Más allá de aquellas personas que les guste lo relacionado con la plástica, con las líneas, la geometría, los colores, y estos dibujos que se ven tan bonitos y que nos llaman tanto la atención, también es un acercamiento a una filosofía nueva, a un conocimiento interno. Así que bueno, la idea es esto, proponer un espacio de creatividad, de armonía, de buena energía, a través del dibujo de los mandalas. En estas cuatro clases, los que asistan deberían aprender allá a dibujar un mandala, ¿no? Así que bueno, está bueno que sea solamente en un mes después. Bueno, si hay idea de que la gente quiere armar alguno u otro, continuaremos. Pero por empezar, la propuesta es esta, en el mes de agosto. ¿Qué costo tiene? El costo es de 250, 250 pesos el mes, digamos. Música Música CC por Antarctica Films Argentina